Bueno, en este momento, en esta tarde, quiero darle las gracias a Dios, primeramente, y a la abogada Yolanda Alcocer, que Dios le permitió ayudarme en arreglarme mi residencia. En cuanto yo, antes de ella, miré muchos abogados y me dijeron que mi caso estaba perdido, que no podía, que no iba a poder arreglar, que mejor ya no le buscara más que porque solamente iba a perder el dinero. Pero me llegó una carta donde ella iba a estar en una reunión y yo fui a esa dirección de esa reunión, fue como la conocí, por medio de la carta que me envió una amiga mía de una oficina muy importante. Y fui y la conocí hace este 5 de enero, van a ser 7 años, que conocí a Yolanda Alcocer. Y a quien llegara a ver este video, yo lo que puedo decir de ella, que ha sido una mujer muy valiente, porque nadie quiso tomar mi caso y ella lo tomó. Y ella le luchó, le buscó de una forma, tuvo que meter papeles de una forma, de otra, y buscó y luchó hasta lograrlo. Y en este momento yo le agradezco mucho a ella por haberme ayudado, por haberme tenido la paciencia que me tuvo. Y pues gracias que luchó y aquí tengo mi residencia hoy en día. Y pues es una felicidad para mí, porque durante 31 años yo no había vuelto a mi país. Y si alguien ve esto, bueno, yo le recomiendo a Yolanda Alcocer, si ella me permite pasar aquí junto a mí y para que la conozcan y que ella dé su número de teléfono, si la quieren conocer. Gracias, qué linda, gracias por esas palabras tan bonitas. De verdad que llegan al corazón. Llevamos como, bien dices, 7 años. 7 años. Y 7 años de conocernos, y no solamente de conocernos, sino que yo creo que logramos acercarnos y conocernos mucho más que abogada, cliente. Claro. Sino que tú sabes muchas cosas de mi vida, muchas cosas de la tuya. Y definitivamente ha sido un camino largo, pero que gracias a Dios lo logramos. Y has sido tú también una mujer muy constante, muy valiente. Cada vez que yo te pedía algún documento, nunca dejaste la fe, eso es algo muy importante. Porque muchas veces hay casos de inmigración que son muy complicados, como el tuyo. El tuyo y el de tu esposo eran casos supremamente complicados que necesitábamos tratar diferentes cosas para ver cuál de esas iba a resultar. Sí. Y tratamos muchísimas. Y tú sabes que era cada rato. Yo te llamaba, bueno, ahora vamos a tratar esto, y vamos a tratar esto, y te explicaba, y vamos a hacer esto, hasta que por fin, después de 7 años, estamos felices, celebrando tu residencia y que vas a poder volver nuevamente a tu país a pasear. ¡Qué emoción! Es lo más lindo, y de verdad que para mí es una de las residencias que más he esperado, y tú eres una persona muy especial para mí, y te quiero muchísimo. Gracias, igualmente. Gracias a Dios y a usted. Gracias a ti. Gracias por mirar nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Alcozer Law Firm. Hazle like y escríbenos tus comentarios. Pero sobre todo, comparte este video para que podamos ser de ayuda a otros. En Alcozer Law Firm, te ayudamos a construir tu futuro para que tus sueños y metas se hagan realidad. Estamos siempre contigo. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram, en Alcozer Law y visita nuestra página web www.alcozerlaw.com. Para más información, comunícate en los Estados Unidos al 281-377-8070, en El Salvador al 2113-3817 o en Colombia al 489-8110. También nos puedes escribir al correo electrónico info arroba alcozer.com. Contamos con sedes en las ciudades de Houston. New York y Bogotá, Colombia. Y recuerda, Alcozer Law Firm. Construyendo futuros.